Música 1990, julio 7 fue ese día En Vermequillo, Durango, murió Gerardo García En un fatal accidente, su suerte así decidía A visitar a su madre, de California salió Pero no llegó con vida, un camión se atravesó Cerca de Gómez Palacio, la de Gracia le pasó Música Dicen que dio varias vueltas, la Toyota en que él viajaba Y su niña en las primeras, por la ventana volaba Su esposa muy mal herida, y Gerardo agonizaba Música Sus hermanos lo recuerdan, Gerardo fue muy alegre Querían que fuera mentira, la noticia de su muerte No lo podían aceptar, siempre tuvo mucha suerte Música El estado de Durango, de negro se haya vestido Porque Gerardo García, se adelantó en el camino Veintiséis años tenía, así sería su destino Quería tener un corrido, en vida para escucharlo Y no se le concedió, por eso voy a contarlo Si desde el cielo me escucha, pormigo podrá cantarlo Música Adiós Durango mi estado, me trajeron ya tendido A descansar para siempre, el sueño eterno temido Solo le pido a mi gente, que nunca me eche al olvido Música Música Música